vamos a hacer un poco breves en las nuevas novedades que tenemos aquí y pues vendría siendo un catálogo de descuentos que vendría siendo aquí en configuraciones en descuentos vendría siendo esto lo pueden ver ustedes es un catálogo que hicimos con un programa para automatizar todo eso es aquí en linux lo hicimos en gambas ya se nos mostró anteriormente cómo se hace pero vamos a mostrar mostrárselo bien es ese programa para crear catálogos ya saben que lo primero que se necesita pues es crear la tabla en la base de datos y ponerle aquí el nombre de la tabla y aquí en el cómo se llama el la ruta del proyecto el psp y pues ya nos creó esta parte lo que sí creamos a mano fue esta parte en lo que le decimos a qué usuario le va a poder aplicar ese descuento y bien pues lo demás ya es ya es historia por ejemplo para registrar un descuento le ponemos descuento del 20% el porcentaje 20 y listo amigos aquí lo podemos modificar eliminar y también decirle por ejemplo el usuario de admin si puede dar este descuento al cliente y esto activamos y bien pues sería todo por hoy todo esto se lo voy a dejar los archivos para que lo puedan descargar que vendrían siendo aquí tenemos su fuente los archivos son este descuento por usuarios espero que lo puedan ver ahí como tenía un buen rato sin transmitir pues no me acuerdo cómo hacer el zoom creo que es este más bueno no me acuerdo cómo se hace el zoom aquí pero pues espero que puedan ver bien aquí los archivos es descuento por usuario y también vendrían siendo en la vista serían descuento que vendrían siendo todo esto esto se generó automáticamente que más en la carpeta modelos tenemos descuentos modelo punto php aquí la tuvimos se generó en automático algunas cosas pero le tuvimos que mover para asignarle el usuario y luego está el archivo de controladores descuento punto controlador vendría siendo todo esto que más que más y bien pues lo clásico ya saben que se tienen que ir aquí en vistas no tienen que agregar en la tabla clases vamos a mostrarlo aquí en la tabla clases tiene que agregar aquí para que carguen los archivos que vendría siendo modelo descuentos perdón sería descuentos punto modelo y controladores descuento punto controlador psp y ya con eso debería de funcionar aparte de qué en vistas plantilla y lo tiene que agregar para que pueda entrar a la vista en donde más lo tiene que agregar en el menú y aquí está aquí lo que me di me di cuenta que hace falta es agregarle el derecho y ahorita está por default para que siempre puedan entrar igual eso lo vamos a ver en otro vídeo y bien amigos pues sería todo esto lo voy a dejar ahí los los fuentes para que lo puedan descargar y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y muchas gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.